La capital oaxaqueña fue el punto de reunión de los amantes al automovilismo, donde a las 21 horas se llevó a cabo la arrancada ceremonial de una edición más del Rally Montañas Oaxaca, marcando el inicio de la temporada 2015 del FIANACAM Rally Championship. Teniendo como postal el majestuoso ex convento de Santo Domingo de Guzmán, el piloto oaxaqueño Emilio Velázquez señaló que desde el primer día del campeonato buscará ser el mejor tiempo para estar en la cima del certamen. Todos vienen muy preparados y no dan pie a ni que se pierda ningún segundo, todo el mundo viene apretando muy fuerte y pues Rally es que desde el primer tramo se pueden ganar por 10, 15 segundos que pueden llegar a ser la diferencia hasta el último, entonces nos vamos a salir a apretar muy duro y pues bueno a ver qué nos depara el destino. Después de la foto oficial, las primeras tripulaciones en pasar fueron las del FIANACAM Rally Championship, les siguieron los del campeonato mexicano de rallies, donde al pasar fueron ovacionados por el público que se dio cita. Al día siguiente, la Sierra Norte ya los esperaba para que comenzara la primera fecha del FIANACAM y la primera del campeonato mexicano de rallies, donde los ganadores fueron Ricardo Triviño en el serial internacional y el piloto oaxaqueño Emilio Velázquez en el campeonato mexicano. Bajo el intenso calor que se sentía en la Sierra Norte, uno a uno fueron pasando las tripulaciones ante la mirada de los aficionados. En el rally, Emilio Velázquez con su Evo mantuvo la pelea con Ricardo Triviño, pues llegó a acercarse hasta 8 segundos en los tiempos totales. En segunda posición se ubicó el michoacano Miguel Medina y Benito Guerra Silla se ubicó en el tercer lugar. De esta manera, la capital oaxaqueña y la Sierra Norte fueron testigos del magno evento, donde estuvo enmarcado de velocidad y adrenalina pura. Con imágenes de Isaac Juárez y Antonio Coronel, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.